Proyecto Caudillo Bueno, el Proyecto Caudillo es, antes que nada, un proyecto pedagógico que sale de una cátedra universitaria de la Licenciatura en Comunicación Social, de la Cátedra de Comunicación Multimedia, que se propone armar un equipo entre docentes y estudiantes de esa carrera para generar una serie de intervenciones, acciones y diferentes dispositivos que funcionan en las plataformas más variadas para generar una narrativa transmedia. El Proyecto Caudillo consiste en volver a contar, en regresar a la tierra riojana sobre contar la verdadera historia de mi vida y la de mi compañero, el Chacho Peñalosa. Es un proyecto pedagógico que tiene como finalidad traer hacia esta época a la vida de dos caudillos, como fuimos Facundo Quiroga y yo, para que la gente conozca un poco más sobre nosotros y para que tenga una experiencia personal a través de los medios por los cuales esto se está difundiendo. Lo que estamos proponiendo es contar una historia a través de múltiples canales, múltiples plataformas, no como elementos aislados, sino que entre todos los elementos que forman parte de esa historia, hagan la historia en general. ¿La historia de qué? De los caudillos. ¡Gracias! ¡Gracias! Las intervenciones que realizamos nosotros con los chicos de la Universidad Nacional de La Rioja consisten en visitar a los chicos de las escuelas primarias y hacer actividades, juegos, mediante a través de los juegos que hacemos con ellos puedan recordar nuestra historia, nuestro pasado y así que sepan cómo es realmente lo que ha pasado durante todo este año y nosotros regresamos aquí a nuestra tierra federal para contar todo lo que tienen que saber Vamos a hacer un juego, se van a dividir en dos grupos, los chachitos y los facunditos La respuesta que tuvimos fue espectacular porque los chicos se meten y juegan y quieren aprender y por ejemplo quieren agallar mi vincha, quieren agallar mi lanza les prestamos vinchas para que jueguen y se sacan fotos con nosotros Y la verdad que se han sorprendido cuando nos vieron vestidos de esta forma cuando les contábamos cómo era nuestra vida anteriormente fue un impacto bastante agradable para nosotros y quizás un poco duro o quizás nuevo para ellos Pero fue lo mejor, lo mejor de todo es eso cómo los chicos reciben a los caudillos, a nosotros, a Facundo y a mí a pesar que nosotros ya somos bastante viejos o no Mi perfil de Facebook es Juan Facundo Quiroga así que para todos aquellos que me quieran buscar por Facebook me pueden contactar por ahí y también tengo de amigo al querido Chacho Peñalosa Yo estoy aprendiendo un poquito a usar la computadora pero ya tengo mi perfil en Facebook que es Ángel Vicente Peñalosa así que todos los que quieran ser amigos míos los invito a que me agreguen a ese nombre y también está la fanpage del proyecto que es Proyecto Caudillos Nos tuvimos que aprender rápido estos términos nuevos para no quedar tan mal La respuesta que obtuvimos en las redes sociales es que se han quedado sorprendidos muchos comentarios, así le llaman, ¿no? un comentario, creo que le llaman, eso que escriben ahí abajito y le dan esa manito así de, creo que le dicen me gusta Esto todavía es nuevito hay mucha gente que todavía se pregunta ¿qué estamos haciendo para qué es esto? así que bueno, entren al Facebook, al mío, al de Facundo al del proyecto Los invitamos manda un WhatsApp a la Victoria para ver qué va a hacer ¿sabes cómo? extraño esa chaquetilla mía, vos le extraño tanto qué tiempos aquí, cuántas noches ganadas le mandamos un saludito a Felipe que se quedó afuera de esto no sé por qué lo dejaron afuera y no quiero dejar pasar la oportunidad para mandarle un saludo a mi mujer Victoria porque si no, esta noche duermo afuera ¡Viva la rioja! ¡Viva la rioja, carajo!